¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que bien. Pues aquí, mira, aprovechando un relax para platicarles algo de lo que hemos visto constante en los comentarios. Y sí me gustaría que así como han opinado, pues sigan dando opiniones al respecto. Se han fijado y que una de las cosas que más nos reclaman, y no nos enojamos por eso, la verdad es que no. Y si alguna vez hemos dado esa impresión, pues perdónennos, no es esa la intención. Es de que a veces no damos los precios de algún ganado en específico que aparece. Y de repente hemos leído en los comentarios que nos dicen que cuál es el miedo de mostrar los precios. Si ya más o menos se manejan cuántos son, pues querer ahí saber a cuánto tirarle. Ya hemos mencionado que sin estar a favor ni en contra de ninguna posición. Ahora les voy a expresar en este caso ya mi sentir al respecto. Pero lo trato de entender viendo que, por ejemplo, de mil personas que ven un video, son mil opiniones diferentes. Y obviamente no los mil escriben, pero por lo menos expresan diferentes maneras de sentir. Y en eso es lo que queremos concentrarnos. Por ejemplo, por lo que no están de acuerdo algunos que no demos los precios, porque dicen que así no les gustaría perder el tiempo, dicen ellos, en ir y preguntarle al ganadero de turno. Puede ser Don Jovel, puede ser Don Agustín, quien sea, ¿verdad? Al que sea que esté en el video mostrándose. Entonces dice, mejor diga usted los precios, así uno dice, entonces está bien, le tiro, ¿verdad? Ahí ofrezco o pregunto más. Y eso está bien, ¿verdad? Alguien quiere hacer así y créanme, cuando tengamos acceso a los precios y nos autoricen, pues lo vamos a hacer. Pero hay algo que siempre les menciono acá y es de que eso de los precios o perder el tiempo preguntando precios, consideramos. Y bueno, me voy a poner a título personal, porque igual Cristian también puede opinar diferente, no lo quiero meter aquí en el molote. Considero, hablo como Ricardo Escobar, que no es una pérdida de tiempo andar preguntando precios, sobre todo porque es la parte que se le llama cotización. Y entonces el vendedor sabe que muchas de las llamadas o lo que le van a escribir por WhatsApp, va a ser precisamente preguntándole, Mire, tal toro, ¿cuánto pide? De hecho, esa es la labor, es parte del trabajo. Por eso es que no lo considero pérdida de tiempo. Ahora, si alguien lo considera así, pues la verdad lo lamentamos y vamos a tratar de que si unos videos y vaya ahí un precio. Sobre algún animal específico, ya si usted trabaja de esa manera. Y luego viene otro detalle. Que como ustedes han visto, si ha habido videos donde si hemos puesto el precio, de hecho desde el título, hemos puesto el precio para que ya más o menos vean una idea. Y luego pues otra vez, de mil opiniones. Va a haber muchos que dirán, pues que bien, ahora si pusieron los precios, excelente. Pero bueno, luego viene la parte que quizás muchos le temen y por eso quizás, y digo quizás porque tendría que estar en la mente de cada ganadero. Y quizás por eso algunos se abstienen de dar los precios, porque vienen comentarios como muy caro, que es una estafa. De hecho nos han puesto comentarios bastante grandes ahí sobre... Que les parecen precios excesivos y que los toros salen malos. Entonces, comentarios que de hecho, déjenme decirles, no los borramos, los dejamos ahí. Los comentamos, los leemos. Y me parece bien, y me parece muy bien. Ahí es donde se genera el debate y ahí es donde va a enriquecer esto. Ya que hay dos opiniones encontradas. De veras, ahí podemos platicar sobre si de verdad les parecen excesivos los precios. Porque también pues los ganaderos tienen sus justificaciones, todo lo que invierten para lo que se llama animales de genética pura. Y ahí es donde, pues cada quien. En este caso, yo lo miro como, viéndolo como cliente. Claro, yo de ganado no soy cliente, ¿verdad? Nunca he comprado uno. Pero por ejemplo, yo en otro tipo de productos, si a mí me parece que algo es muy caro. Imagínense, ya me ha tocado ir en una tienda, de repente agarro algo, me llamó la atención. Pero cuando me dijeron, vale tanto, me pareció excesivo, simplemente no lo compré. No lo compré, me quedé con las ganas. Digo, tampoco vale la pena. Mira, en este caso, estoy hablando de pocos dólares, ya aquí estamos hablando de miles. Entonces, si alguien va a invertir, pues dueño de su pisto y dice, no, mire, con seis mil dólares me compra hasta cuatro ejemplares de mil quinientos. Y bueno, y está bien, así debe de ser. Si a usted así le parece, pues es excelente, es excelente. Vendrá otro que dirán, entiendo, ¿no?, lo que hay aquí sobre esto, entiendo lo de la genética. Y pues así es, y puede que alguien tal vez no lo entienda o no quiera arriesgarse. Porque aquí no se trata de llamar, por lo menos de mi persona, no voy a llamar ignorante a alguien cuando alguien me dice, no, yo consigo esos más baratos. Y puede ser, no, no digo que no, pero ya incluso aquí que nos ven amigos de otros países, Honduras, Nicaragua, México, a veces es bueno decir, comparar precios. Y tenga entendido que un animal importado, pues ya lleva el precio de los, de lo que transportó, ¿verdad?, de México a El Salvador, de Colombia a El Salvador. Hay que entender también cuando son productos importados, animales importados y otros cuando son criollos. Pero, lo complicado es que cuando es asunto de genética, ahí es donde lo que le da valor es la pureza de la genética, el registro. O sea, no el registro en sí, sino saber de dónde viene, de qué clase de genética es y qué clase de padres o madres tiene este animal. Y eso me lo han recalcado muchos amigos. Por ejemplo, hay quienes dicen que han comprado un toro de hasta ocho mil dólares y están contentos con esa inversión. Y siguen invirtiendo y quizás a algunos les han salido buenos, malos, pero sabiendo, o como dicen ellos, teniendo cabeza, pues. Saben cómo sacar esa inversión adelante, aunque quizás no resultó para un propósito, pero puede servir para otro. Así es que, pero recuerden, aquí no es que estemos dando clases de cuál es la mejor manera de manejar una ganadería, porque quién soy yo para darles clases de eso a todos ustedes que tienen la experiencia. Yo ni siquiera un gato he podido criar, mucho menos una vaca o un toro. Ya menos hablamos de genética y hablando de ese tipo de inversiones. Pero sí, ahí está un asunto que les quería comentar sobre los precios y cuál pudiera ser. Pero les digo siempre, siéntanse en libertad cuando ustedes vean un animal y de repente digan, oh, cinco mil dólares por eso. No me parece, es que mire qué flaquita, mire qué gordita. Pues ahí, como les digo, ya es cuestión de cada persona. Ahí cada quien decide y todos somos libres para, para lo que sea ahí. Yo les agradezco que comenten y voy a seguir pendiente de eso. Y síganme preguntando por los precios. Nosotros vamos a seguir insistiendo. Ahí déjenos a nosotros con ese trabajo. Nosotros les vamos a decir a los amigos, mire, lo que más nos preguntan son los precios. Los videos que más se ven son los que ponemos precios. Así es que ahí vamos a estar siempre pendientes de ellos y les agradecemos. Bueno, esto les quería comentar. Esperen más videos siempre que vamos a estar subiendo aquí en su canal El Salvador en el Campo.